Hola amigo No importa, ya molesté ¿Qué tanto lo quieres? ¿Fuerte o suave? Suave Mientras tú te bañas yo me peino ya Para que nos podamos ver Una ya otra parte ¿Vienes? ¿Alguien tal vez le puse a abonar? ¿Verdad? Tengo para molestar ¿Alguien es? ¿Alguien es? ¿Alguien es? Espera que grabes con Gale ¿Qué idea? ¿No se me pudo ir a bañar? No ¿Alguien? ¿Alguien es? ¿Alguien es? ¡Ay! ¡Uy! ¡Me callo! ¡Oh! ¡Me callo! ¡Aquí! Acá tienes una energía ¿Aquí? Sí ¡Uy! ¡Se ve rica! ¿Y por qué crees que la vine a coger? ¡Oh! pero no tiene gancho o sea, no tenía punto comía tan mejor yo tengo el mejor mandarín lo que pasa es que eso me dieron mis abuelos mi papá y mi abuelo compraba fruta mi abuelo es de San Andrés entonces ellos sembraban de la buena esta es la criolla porque no tiene químicos nada, es dulcísima la que yo tengo yo si esta es gusana, mira en comparación no vale no vale mi jugo tiene prevecha prevecha ¡Suscríbete!